¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank Del Salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos, la noticia o el salseo que les tengo el día de hoy Si, perdonarme, lo sé Que esta semana he estado hablando mucho de Rubius Pero es que Rubius no deja de dar salseo Y en esta ocasión vamos a tener que hablar nuevamente del señor Rubius Pero no es una noticia muy buena Es una noticia que está perjudicando a Rubius ¿Y de qué estamos hablando? De que a Rubius le han hackeado su cuenta de Twitter Y como muchos sabemos Rubius hace poco estaba haciendo un sorteo En cual hoy, el día de hoy Rubius iba a sortear todos esos premios que prometió En aquel video que hizo hablando de este sorteo Pero casualmente el día de hoy a Rubius le han hackeado su cuenta de Twitter Por lo tanto Rubius no va a poder hacer absolutamente nada Pero ¿Quiénes son los que han hackeado la cuenta del señor Rubius O.M.G.? No son ni Legión Call, tampoco es Spine Squad Como hemos sabido, son dos de los grupos más sonados aquí en la plataforma de YouTube Que han hackeado cuentas de YouTubers En esta ocasión no fueron ellos En esta ocasión son un grupo de hackers llamados Error Minds Un grupo de hackers con bastante peso Porque me fui a averiguar un poquito acerca de lo que estos chicos han logrado hacer Estos hackers han logrado hackear las cuentas de Mark Zuckerberg El macizo de Facebook A Spotify Han logrado entrar a los perfiles de CEO de Facebook Han logrado hackear al director ejecutivo de Google O sea, estos chicos buscan a lo grande, no buscan empresas pequeñitas Estos chavos son a lo grande Pero leyendo un poquito acerca de su información Al parecer estos chicos dicen que hacen ese tipo de hackeos Para demostrar lo vulnerables que son todas las personas en sus redes sociales Rubius no ha comentado absolutamente nada Obviamente no en Twitter sino en su Facebook Que en su Facebook todavía no ha pasado absolutamente nada Pero estos chicos han hecho algunas publicaciones Obviamente en inglés en el Twitter de Rubius El único tuit que me llamó la atención de estos chicos Fue el último tuit que pusieron Donde están solicitando hacer trading el hashtag Error Minds Para que se entere todo el mundo Quienes son los que han hackeado al señor Rubius OMT ¿Qué opinas tu respecto a este tema? Quiero pensar que el día de hoy En el día del sorteo del señor Rubius La cuenta de Rubius tuvo que ser hackeada ¿Qué opinas tu respecto a este tema? Aquí abajo en los comentarios Déjame tu opinión abiertamente sobre este tema Y sin más con decirles como siempre Se despide todos ustedes Amigos Frank Del sorteo de Frank Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Gracias!